Yo soy el doctor Juan Jara, candidato al Congreso de la República con el número uno por el Partido Morado en la Libertad. Para mí, la libertad es primero. Y hoy, he venido aquí una vez más al Valle, a conversar con cada uno de ustedes, es hacerles recordar que estuvimos aquí el año pasado, justo aquí en plena plaza, haciendo campañas médicas, en una iniciativa personal con un equipo de médicos voluntarios, que es lo que nosotros promovemos de acuerdo a nuestras profesiones, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado y hemos elegido para la vida. Salvar la vida de los peruanos, salvar la vida de nuestros hermanos liberteños. La pandemia COVID-19 nos ha mostrado a cada uno de nosotros que tenemos un estado débil. Nos ha hecho entender que no es cierto cuando se habla que la vida de todos es igual. Porque lamentablemente vivimos en un estado en donde el que tiene dinero puede luchar y salvar su vida. Pero desgraciadamente el que no lo tiene, tiene que ir al Hospital Regional de Trujillo, esperar en la puerta, a ver si le hacen entrar. Muchos de ellos mueren ahí, sentados esperando, sin ninguna ayuda. Como médico, como químico farmacéutico, como gestor en salud, no puedo permitir que eso siga ocurriendo. Decidí firmemente y con convicción involucrarme en política, porque es ahí, desde el Congreso de la República, donde se legisla, donde se forman las leyes que van a regir para todo el país. Y como congresista, puedo regresar a mi región y fiscalizar al gobierno regional, fiscalizar a los gobiernos locales, fiscalizar a los funcionarios de los hospitales y acabar con estas desigualdades sociales que existen. No voy a permitir más que se vulnere la vida de las personas y se nos trate como si fuéramos cualquier cosa. Y se nos discrimine. Y no se nos dé el mismo trato a todos. El Valle Chicama, Casa Grande mismo, tiene una serie de problemas que seguramente los vamos a ir conversando. Pero no existe nada más importante para ningún ser humano que su propia vida. Gracias a Dios, pudimos salvar la vida de muchas personas. Pero con mucho pesar, muchas vidas también se han perdido. En el Perú tenemos más de un millón trescientos mil casos de infectados de COVID-19. Más de cincuenta mil muertes por COVID-19 en el país. Y en nuestra región, La Libertad, son más de cinco mil trescientos fallecidos. Es más, de ayer para hoy, hemos tenido veinticuatro nuevos fallecidos. Nos encontramos atravesando la segunda ola con el pico de muerte hoy en día. Hoy, no hay oxígeno, no hay profesionales, no hay buenas postas de salud. Lamentablemente, seguimos sin suficiente capacidad de camas sucias y respiradores mecánicos. Y con mucha pena, hoy se anuncia en todos los medios de que se nos viene una tercera ola de COVID-19. Tengo el honor de decirles que la población me reconoce como el único candidato al Congreso que ha visitado los caceríos. Porque todos acostumbran solamente a darse una vuelta por la Plaza de Armas y volver. Hemos ido en Otusco, Apachín Alto, Apachín Bajo, San Isidro, San Ignacio, Meriscal Castilla. Y me encuentro con una realidad. Que a puertas del Bicentenario, el Estado discrimina a los niños de los caceríos y solamente les da primaria. Esos niños, al terminar su primaria, van al campo. Ese es el Estado que tenemos ahora. Yo voy a promover con un proyecto de ley que se obligue al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía a designar el presupuesto para que todos los niños en el país tengan inicial, primaria y secundaria. Y después voy a promover beca 18 para que se masifique. Voy a hacerles entender a estas autoridades que la única herramienta que tenemos para realmente acabar con estas brechas sociales es educando a la juventud, educando a nuestros niños. Si no hay eso, pues entonces vamos a seguir hablando de lo mismo. No solamente se trata de decir, pena de muerte, matalos, acabalos, no. Ponte a pensar por qué ese niño tiene ese fin. Si cuando terminó la secundaria no le dimos como Estado la oportunidad de que pueda seguir creciendo.